Muy buenas amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Captain Suhasa Rise of the New Champions. Estamos en semifinales del campeonato nacional. Nuestro siguiente rival es el secundario de Furano. Uno de los importantes. Así que vamos a comenzar este partido. Estas semifinales, justo antes de enfrentarnos al Toho en la final con Hyuga, Mark Lenders. Vamos a iniciar el trámite para este partido. Quizá Mitsuru Sano, delantero del girado, controla el balón con Matsuyama y sus jugadas con Hito. Son sublimes, es pura devoción. Este lo hemos derrotado en cuartos de final. Un resultado de 3 a 1. Un partido bastante sencillo. La verdad es que pese a alguien me va a costar más. Y marcamos 3-0 y luego marcaron ellos uno. Lestrano Lender. Seguís 4 a 2. Gracias por ver el video. Vamos a ver si es el Toho Meigua. 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 Da igual sacrificar a Makoto Kitazume el partido al semifinal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es el Toho Meigua. 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 Oh mi wall love. Si es el Toho Meigua. Si es el Toho Meigua. Joder, granate. Bueno, vamos a ver, a ver qué tal. Bueno, vamos a ver. ¿Hachimaki? Pero no hay ninguno de los equipos que no están haciendo. ¿Vale? Mira, velo. Ah. ¿Vale? ¿Vale a todos los equipos que hicieron? Es difícil. Es que, de repente, de las oficinas, fue Americanas. De acuerdo. ¿Qué? ¡Vamos a hacer el manager! ¡Vamos a ir a la final de la final! ¡Vamos! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a tener un buen momento! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a tener un buen momento! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, manager! como capitán. Este va a costar, va a costar. Espero que no me cueste tanto como los gemelos porque los gemelos la verdad es que... telita. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso es! ¡Uff! ¡Corre! Un golazo, Iguami, Kenichi Iguami, muy bien, muy bien, muy bien, lo que pasa es que el juego voy a intentar igualar ahora, esta es Masuyama, bien, Moisaki, ¡tiro! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Se ha ido de Tsubasa! hay que estar en medio del campo una de esas para entrar ven Takatsubi no llegaba, pero solo no esperaba el ataque especial las valores de Tsubasa se los para todos los buenos zona V de ellos empieza el musicote una robada ah, fue el juego si, si, si van a recuperar la posición más su llama sacando desde aquí atrás en general que el jugador más determinante del furano se ponga atrás wow rio muy difícil Alan ahí vale final de la primera parte 2-0 muy bien muy bien la verdad ¿no? 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 No? ¿no? 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No se si cambiará mucho, pero bueno! ¡No se si cambiarán mucho! ¡No creo! ¡No, no estoy bien! ¡Gracias! ¡No se si cambiará mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que entrar esta, eh. Madre mía, eh. El propósito. Ahí está vacío el Kato, ya. Kirashina ganó. Ya es un coladero, ya, el portero de Furano. 3-0, vamos, tío, que quieres enseñarme ya. Equivocado. Han llenado la energía del Kato. No veo las paradas que se ha hecho Kato. El pobre ha tenido Faena hoy. Ah, que da Masuyama, justo. Se va, se va. Último defensa. Último defensa. No está. Nada. Que hace de especial. Me ha preparado demasiado. No. ¿Qué dices, tío? ¿Se ha ido el 5 o 4? Marisaki. Ya está hecho. Estamos en la finalidad. Estamos en la finalidad. Vamos. 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 ¿Tiene que marcar a la fuerza o qué? Final 3-0, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, paliza, ¿eh? A lo mejor que ha sido chutes normales, no ha sido un poco... 47% de posesión, 33 tiros, ellos 8, 46 movimientos, ellos 58, 2 saques de esquina, ellos 0, una fuera de juego y una zona obvia, ellos 2. Bueno, está bien. Ahora nos toca el Toho. Katsuki Sorimachi, delantero del Toho Academy, está en la sombra de Hyuge, pero no traza unas jugadas exquisitas desde el centro del campo. Hay que tener cuidado, Sorimachi este. No sonó la juega y... Ahora en la final, justo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya! ¡Oye, Matuyama! ¿El carro todavía está en donde está? ¿Este carro? ¡Fujitama! ¡Gracias! ¡Kobosh! ¡I love you, Yoshiko! ¡Matsuyama-kun! ¡Ya la aléopuerto! 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 ¡Matsuyama-kun! ¡Matsuyama-kun, ¡así! ¡Matsuyama-kun, mi chico-chico! ¡¿Que?! ¡Ay, espera! ¡Gracias! 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 ¿Qué crees que el capitán de FUJIZAWA? ¡Esto es... ¡Esto es una pregunta! ¡Puedo hacerle un poco! ¡Esto es... ¡Esto es lo que dije antes! ¡Esto es lo que no puedes salir de mañana! Pero... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha marcado! ¡Y se ha visto! Vale Nuevos vídeos Vale, pues lo dejamos aquí en esta parte Hemos vencido al Furano cómodamente Un 3-0, está bastante bien esas semifinales Y ahora estamos ante la final Con Hyuga, que es el campeonato nacional Espero que os haya gustado este vídeo Y os hagáis darle like y suscribiros para más ¡Os espero en el próximo! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!